Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Tómate un tiempo para relajarte, para sentir tu ser interior. Esa parte de ti. Esta es una sesión guiada a través de una meditación, eliminando la depresión. Contiene diferentes afirmaciones y decretos que te ayudarán diariamente a hacer un cambio hermoso en tu vida. A ver la vida con felicidad, con tranquilidad y con paz. A partir de ahora, consciente o inconscientemente, eres capaz de ver la vida de otra manera. Sin presiones, poniendo interés a lo que está a tu alrededor. Teniendo sentimientos de felicidad, de paz, de tranquilidad. Ahora, solamente concéntrate en mi voz. Y mi voz te llevará a ese nivel de relajación cada vez más y más profundo. Recuerda, escucharla diariamente. El hábito y la constancia crean mejores resultados. Ahora, te voy a pedir que te pongas cómodo, que empieces a relajarte. Cierra tus ojos. Concéntrate en tu respiración. Siente cómo entra el aire y ese aire entra a todo tu cuerpo. Puede penetrar a cada célula, dándole tranquilidad a paz. Sumérgete en tu silencio. Ahora, puedes aquietar tus pensamientos. Eres capaz de liberar cualquier pensamiento que en este momento no necesites. Inhala y exhala suave y delicadamente. Te llenas de amor y de paz. Al exhalar, liberas cualquier tensión, preocupación. Déjate llevar suave y delicadamente al centro de tu corazón. Tranquilo. Relajado. Relajado. Ahora, lleva tu atención hacia tu cabeza. Relaja los músculos que rodean tu cabeza. Siente cómo esta agradable relajación recorre tu frente, tus ojos. Se relajan los músculos que rodean tus ojos. Puede relajar tus párpados, sintiéndolos flojos, pesados. Siente cómo te relajas suavemente. Y lleva esta relajación hacia tus mejillas. Relaja tu mandíbula. Deja que caiga suave y delicadamente. Relaja tu lengua. Siente cómo se expande y cae por esta misma relajación. Lleva esta agradable sensación hacia tu cuello. Hombros. Que caiga por tus brazos. Relajando tus manos. Cada uno de tus dedos se relaja. Relaja tu pecho. Relaja tu espalda. Siente la comodidad de tu espalda. Y la seguridad en ese lugar donde te encuentras. Siente cómo se relajan tus órganos internos. Cada una de tus células se relaja. Lleva esta agradable relajación como una ola hacia tus caderas. Y relaja tus glúteos. Tus glúteos. Tus piernas. Tus rodillas. Pantorrillas. Y tus pies. Cada músculo de tu ser se relaja. Ahora te sientes relajado. Relajada. Con cada respiración tu cuerpo se relaja aún más y más. Ahora voy a empezar a contar del 5 al 1. Y vas a entrar a un nivel de relajación más y más profundo. Mientras tu cuerpo se relaja. Mientras tu cuerpo se relaja, tu mente se relaja. 5. Cada vez más y más profundo. 5. Cada vez más y más profundo. 2. Sintiéndote seguro. 1. Duplica tu relajación cada vez más y más profundo. 2. Tu mente se relaja, tu cuerpo se relaja, y tú te relajas aún más y más. 3. Ningún ruido te distraerá. 4. Escucha la música como te relaja, y te lleva a entrar en niveles de relajación más y más profundos. 5. Relaja tu mente. Concéntrate en la música. 6. Cualquier ruido del exterior que escuches te ayudará a relajarte aún más y más. 7. Ahora eres capaz de imaginar que te encuentras en un bello lugar, el que a ti más te guste, 7. Observa todo lo que está a tu alrededor y ve la inmensidad de este universo. 8. Ve lo grandioso que es el mundo. 9. Ahora este camino te anima a ir hacia adelante. 10. Y desde ahora en adelante, inconsciente o conscientemente, tú podrás tener sentimientos de felicidad, de placer, sin sentir depresión. 11. Y ahora observa enfrente de ti cómo se abre un camino. 11. Y ahora camina por ese sendero y traspasa varias capas de luz. 12. Y al traspasar cada capa de luz, entras a un nivel de tranquilidad, de paz, de seguridad. 12. Dirigiéndote al centro de tu corazón, pasas varias capas de luz y observa al frente una luz blanca perlada. 12. Dirígete hacia esa luz. 13. Ahora entra en esa luz, siéntate en medio de esa luz. 14. Estás en el centro de tu corazón, este lugar de paz, de luz y amor. 15. Aquí se encuentra la energía sanadora de la creación. 15. Llénate ahora con esta energía de sanación. 16. Tus ángeles presentes te acompañan. 17. Y observa como una luz de color rosa empieza a rodear todo tu cuerpo, llenándote de protección y amor. 17. Solamente el amor de Dios puede estar aquí y entrar en tu ser, en ti. 17. Estás protegido, protegida y a salvo. 18. En este lugar de amor, te gustaría recordar lo que es y lo que se siente vivir tu vida sin presión. 18. Ahora es posible y mereces vivir una vida sin presión. 19. Mereces vivir tu vida diaria sin sentir presión afectiva. 20. Eres capaz de resolver cualquier pendiente sin contener emociones reprimidas, sin rechazo. 21. Ahora sabes lo que es y lo que se siente poder resolver cualquier pendiente en tu vida diaria, ahora, en cualquier momento. Ahora eres capaz de liberar de tu vida emociones de rechazo. Mereces y eres capaz de liberar de tu vida emociones de abandono. Mereces vivir tu vida sin sentir abandono. Ahora eres capaz de liberar de tu vida emociones de humillación. Mereces vivir tu vida sin ser humillada. Humillado. Ahora sabes lo que es y lo que se siente eliminar cualquier vivencia de aislamiento de tu pasado, de tu infancia, sin sentir angustia. Sin preguntarte nada a ti mismo. Ahora aprendes a confiar en ti. Sabes lo que es y lo que se siente confiar en ti mismo, en ti misma, ahora. Mereces y es posible confiar en ti ahora. Tienes permiso de confiar plenamente en ti. Ahora sabes cuándo confiar en ti. Es posible conectarte contigo mismo, contigo misma ahora. Y obtener la ayuda que necesitas. Ahora te conectas consciente o inconscientemente con tu ser. Y sabes lo que necesitas para eliminar esta depresión. Mereces y tienes permiso de ser la persona más excepcional en tu vida. Puedes vivir tu vida diaria siendo la persona más excepcional. Eres la persona más importante ahora en tu vida. Es posible ser la persona más importante en tu vida ahora. Eres una persona magnífica y excepcional. Sabes lo que es y lo que se siente ser la persona más magnífica en tu vida. Sabes lo que es y lo que se siente ser la persona más excepcional. Sabes lo que es y lo que se siente ser la persona más excepcional. Ahora es el momento de poner acción en tu vida. Ahora es el momento de poner acción en tu vida. Mereces y es posible tomar acción en tu vida ahora. Mereces y es posible tomar acción en tu vida ahora. Mereces y es posible tomar acción en tu vida. Conoces la perspectiva de la creación sobre la mejor acción a seguir en tu vida ahora. Ahora sabes borrar y en este momento borras de tu mente, consciente o inconscientemente, todas las heridas de rechazo espontáneas de tu infancia. Ahora sabes sentir compasión. Sabes lo que es y lo que se siente la compasión. Sabes que es posible sentir compasión hacia ti mismo, hacia ti misma y hacia los demás. Puedes vivir tu vida diaria valorando la vida. Ahora es posible valorarte a ti mismo y valorar tu vida. Sabes que es posible tener valor ahora. Ahora tienes ese valor en ti para salir adelante en cualquier situación sin sentir depresión. Sabes lo que es y lo que se siente amar la vida. Sabes lo que es y lo que se siente amar la vida. Sabes que es posible amar la vida a todo lo que hay a tu alrededor a partir de ahora. Es posible amarte a ti y a tus seres queridos. Es posible amarte a ti y a tus seres queridos. Es tu derecho divino amar la vida. Es tu derecho divino amar tu vida, amar tus emociones. Y ahora puedes y es posible afrontar cualquier conflicto y salir adelante a partir de ahora. Sin sentir tristeza interior. Mejor optas por sentir alegría interior, felicidad y paz a partir de ahora. Sabes lo que es y lo que se siente la alegría. Mereces y es posible estar alegre ahora. Mereces vivir tu vida diaria llena de alegría, de felicidad. Es posible regalar ahora una sonrisa y sentir la alegría en tu vida. Es tu derecho divino el sonreír a partir de ahora, vivir tu vida alegre con felicidad. Ahora sabes y tienes permiso de estar alegre y vivir tu vida con optimismo y vitalidad. Es posible vivir tu vida diaria de ahora en adelante sin depresión. A partir de ahora tu vida cambia, tiene sentido. A partir de ahora entras en un equilibrio perfecto en tu ser interior. Mereces vivir tu vida a partir de ahora con un perfecto equilibrio. Mereces vivir tu vida a partir de ahora con un perfecto equilibrio. Mereces vivir tu vida a partir de ahora con un perfecto equilibrio. Es posible ser útil sin molestar, sin pelear. Es tu derecho divino ser útil, sentir tu vida llena de grandes satisfacciones. De grandes expectativas. Viendo hacia un mejor futuro hacia adelante. Teniendo un equilibrio perfecto. Y a partir de ahora, consciente o inconscientemente diriges de una forma más elevada y mejor tu vida. Ahora sabes lo que es y lo que se siente correr ante el flujo de la vida sin aislarte. Ahora mereces vivir tu vida y ser parte de tus alegrías, de tus emociones a partir de ahora. Ahora tu vida se vuelve más significante. Puedes tomar tu propia dirección en tu vida a partir de ahora. Y eres capaz de ver más allá, sin huir de tu realidad. Ahora tu vida se vuelve más significante. Toma mejores direcciones. Ahora mereces y eres capaz de ver más allá, sin huir de tu realidad. Sabes lo que es y lo que se siente afrontar tus responsabilidades a partir de ahora. Ahora sabes lo que es y lo que se siente tomar el camino fácil, sencillo y afrontar cualquier responsabilidad. Mereces y es posible tomar la mejor dirección en tu vida ahora. Eres digno, eres digna de retomar el control de ti mismo, de ti misma. El control de tu vida a partir de ahora. Ahora es posible y eliges soltar el pasado. Sabes lo que es y lo que se siente vivir tu vida con felicidad, con alegría y sin depresión. Es posible ahora que todas estas creencias creen tu realidad a partir de ahora. Ahora siente como todos estos recuerdos llegan a ti, a cada una de las células de tu cuerpo. Siente como inconsciente o conscientemente lo recuerdas con amor y recorren todo tu cuerpo, todo tu ser, los gozas. Sabes sentir ese gozo dentro de ti. Te sientes protegida, protegido, a salvo. Te sientes segura, seguro. Tú eres una parte importante de la creación. Eres una importante parte del Creador. Cada célula lo recuerda desde el amor. Y a partir de ahora forman parte de ti, de tu ser. Todo esto lo puedes recordar, consciente o inconscientemente. Ahora camina y dirígete hacia ese sendero. Observa una gran laguna. Y escucha el caer de una cascada. Llega hacia ese lugar y sumérgete en esta agua cristalina de sanación. Introdúcete en esa cascada y deja atrás todo aquello que ya no te pertenece. Todo aquello que ya no necesitas más. Báñate con esta agua de sanación, de tranquilidad y paz. Y ahora dirígete hacia ese camino que se abre iluminado. Lleno de amor, ahora es posible tomar el poder en tu vida. Ahora es posible amar la vida. Ahora llega lo mejor a tu vida a partir de ahora. Y es posible. Y lo sientes. Y a partir de ahora te sientes cada día mejor, mejor y mejor. Ahora imagina que de tus pies salen unas raíces. Que se conectan con el centro de la madre tierra. Y una energía fluye a través de las plantas de tus pies. Recorriendo todo tu cuerpo. Subiendo a través de tu columna vertebral. Equilibrando cada uno de los centros de energía. Y observa como del cielo, de las estrellas, baja una energía. Que penetra por tu chacra corona. Y se conecta en tu chacra corazón con la energía de la madre tierra. Y estas dos energías se funden y se distribuyen en todo tu cuerpo, regalándote felicidad, alegría, paz, tranquilidad, amor, seguridad, vitalidad, aceptación. Poder para este día y para todos tus días. Ahora vamos a regresar poco a poco, a la aquí y a la ahora. Toma una inhalación profunda y muy suave. Empieza a sentir tu cuerpo físico. Regresando al aquí y a la ahora. Regresando al aquí y a la ahora. A la habitación, al lugar donde te encuentras. Regresando poco a poco. Siéntete seguro, segura. Empieza a sentir tu cuerpo físico. Empieza a mover tus manos, tu cabeza suavemente. Ahora te encuentras aquí y a la ahora. En perfecto estado de salud, mental, espiritual y emocionalmente. Damos gracias a la creación por realizar esta sanación. Gracias, 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 gracias. Así es y así ya es. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que te haya gustado, lo compartas, para que llegue más sanación a más personas. Recuerda llenar tu vida de amor y luz. Infinitas gracias por haberme acompañado. Te amo con todo mi corazón. charlas, disfruto, te amo con todo mi corazón. ver Forest, ¿por qué solo este kimono para los cinco diarios? Mecesitamosuka, así la acción que lo instructor mью. Amén. 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 Amén.